Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Of course en Twitter y esto es mi pan de chambeo. Ese es el show donde me siento a platicar, discutir, hablar, analizar y ver básicamente todo aquello de la vida trans, mis vivencias y todo aquello LGBT. Déjenme preguntas aquí abajo, porque yo la respondo a eso. Me dedico básicamente y por eso estoy aquí. Nadie lo hizo cuando yo estaba saliendo del closet y me gustaría hacerlo por ustedes. Y esas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, pero que el viernes pasado me lo pusieron en la cara y dije por fin. Y ahora sí, claro, tiene toda la razón. Fui a hablar a un evento y me bajo del escenario y enfrente hay una chica guapísima, cisgénero, que me dice tenemos que hablar y nos sentamos en la esquina y ella me dice odio mi cuerpo. Y el discurso que me da está fenomenalmente relacionado con todo aquello que me han dicho mis amigas trans. Me dice soy plana, pero no quiero ser niño. Me identifico con partes de mi cuerpo como si fueran masculinas, pero la verdad es que eso me ha causado muchos problemas para enfrentarme con el mundo, con la realidad y con la gente con la que vivo. De hecho, a mis 29 años todavía soy virgen y me cayó encima este baldado de realidad desde la cantidad de cosas que pasamos nosotras, las chicas trans por la vida, diciendo que son por culpa de ser trans. Cuando la realidad es la vida es compleja y hay muchas cosas con las que tenemos que ver y justo porque somos trans nos escudamos en es por eso. Bajo esa luz y se ponen a pensar el tratamiento hormonal no es más sino un tratamiento de vanidad, porque lo que estamos haciendo básicamente es hacer que nuestro cuerpo refleje lo que ya somos por dentro. O sea, la idea no es hacernos mujeres tomando hormonas, sino hacernos más guapas según el estándar binario donde las mujeres muy feminizadas por sus hormonas son las mujeres más bellas. Asimismo, el tema de vamos a operar, nos vamos a arreglar, nos vamos a cambiar nuestro cuerpo. Son modos de aceptar y de lidiar con todo lo que nos molesta de afuera por medio de cambiar nuestra representación hacia el exterior. Entiéndase, esperamos a que la gente afuera nos diga tú eres muy linda para entender que somos lindos, así que no necesariamente son las mejores soluciones, pero si no son herramientas para caer un poquito en el confort de pues sí, sí me están diciendo que me veo bien y por consecuencia tengo más fortalezas para lidiar con los miles de problemas que hay en la vida. La vida no es fácil y siempre me topo con problemas que por algún motivo dicen es porque me discriminaron, porque soy trans y no, la verdad es que te están discriminando quizás porque eres mujer. Esta chica, si es en elista, me decía por yo no ser una persona muy confiada, nunca me ha podido ir bien en ningún espacio laboral. Y me recordó también a la cantidad de chicas que justo me decían es que cuando estoy en el trabajo como una mujer trans me meto en todo tipo de problemas. Me siento en el cuerpo que no es check. Me siento que tengo que hacer algo para modificar mi cuerpo y ser más feliz. Check. Me siento que tengo que decirle a mi familia y no va a tener apoyo de ellas mientras yo modifico mi cuerpo. Check. Me siento que va a tener que ver especialistas y no van a entender cuáles son mis problemas. Check. Check. Básicamente, si ella no me dice que es generista, yo pasaría todavía pensando. Ah, es que es una chica trans que se le dificulta. No sé qué. Y justo, justo por eso grabo este video y para invitarlos un poquito que piensen que todo lo que las molesta o los molesta a lo mejor tiene más que ver con lo que se lidia con la vida por vivir y no lo que nos tocó por ser trans. Porque en últimas así es y lo que estamos desarrollando en nuestro sentido de confianza, de alegría, de felicidad y cómo enfrentar las cosas. Yo encuentro mucha alegría en saber que por dentro soy bella. Si a veces no lo muestre por fuera, tienes de recién levantada y esas cosas. Así que los invito a que sea una miradita. Vámonos a las preguntas y por favor, cualquier comentario ese. Sáquenme de mí. Háganme preguntarle las cosas. Para Jair González, que me pregunta por qué pienso que la asexualidad no está incluida en la comunidad LGBT, TTIQ. Ok, técnicamente sí está incluida y más bien pienso un poco que no hay letra porque ya de por sí hay un verdadero desmadre con las letras. Cada quien elige una que le gusta y luego se la pasa peleando. Si soy, no soy, la mía no la representa ni tal y tal. Piensa nomás la cantidad de gente que está en el término asexual que realmente no se quiere representar como asexual porque está socialmente mal visto. Entonces lo que no hay es un gran movimiento de aceptación por el sexualismo. Pero te lo prometo que así como se trata con la igualdad de géneros, también se trata que la gente pueda vivir sin su sexualidad o con su sexualidad, así como se trata, que la sexualidad sean completamente diferentes. Para Gabriel, la que me pregunta cómo es eso que te estás arrepintiendo de tu transición y que no se supone que es un psicólogo y demás. No, mira, primero que todo, he visto por lo menos a 10 personas para esto y he hecho muchos estudios de trabajo. Cuando digo me arrepiento es me arrepiento de haber hecho una transición binaria, no con dolo, al revés, la paso bomba, la vivo muy bien, pero más bien me arrepiento de nunca haber vivido esa vida de hombre femenino que hoy en día la encuentro bellísima y nunca la tuve. Y quizás más adelante en vida si la tenga, quien quita. No hay nada que me detenga. Ahorita quiero vivir mi femeninidad como mujer y por eso estoy viviendo de estos modos. Pero es un, lo digo, a modos aligerados. Para el etat azul que hace preguntas, pero no hace preguntas y la verdad es que dejas un gran texto de definiciones. Vale, no más las cosas que hay aquí, porque quiero que la gente vea lo granular que puede ser definirse cuando eres LGBT. Una persona queera, sexual, flexible, gris, romantic, de cuatro parejas sexuales no románticas con tres novios que además es demisexual y puede dirigir a alguien que es gris sexual y entonces vive con gente que es asexual. Sí. La respuesta a tu pregunta es sí. Para Jorge Julio, el que me dice, ¿por qué no haces un 50 cosas sobre ti? Todos los martes ahora estoy haciendo retos con Yare Saavedra. Lo voy a poner para este martes porque los hago además en vivo. Los edito, quedan, nos encuentras en un canal que se llama Guía Láctico MX, pero va a añadir un reto de 50 cosas sobre ti o bueno, el tag de 50 cosas para que sepan más si les interesa. Si no, a todos modos, pregúntame algunas de esas que te interesen saber y yo aquí, para eso estoy, para César, que me pregunta cómo hago yo para acercarle a mi familia bien el tema de ser bi, pero vivir de modos diferentes y básicamente lo que creo que entiendo estás preguntando es cómo hago yo para salir del clóset en el caso de hablar con la familia que es abierta, pero no exactamente para todo y se puede poner un poco complejo. Bueno, lo primero es cuando tú haces estas cosas, tienes que tener en cuenta que no puedes dar opción. Tú tienes que presentarte un poco como así soy, porque si les das un así estoy siendo ahorita o planeo hacerlo y demás, van a pensar que es algo temporal, lo cual te va a dar muchos problemas después, porque van a agarrarse un poquito del pues a lo mejor si va a cambiar eventualmente y volverá a su normalidad. Más bien, en lo que tú menos opciones les des, más se verán ellos dispuestos a negociar con ellos mismos porque no aceptan las cosas. Y si buscas lenguaje que lo comuniquen muy inteligentemente, como es mi moda, es mismo, es como lo estoy viviendo y además no demuestras carencias de alegría o no demuestras bullying y no demuestras cosas que les causan a ellos preocupación, seguramente lo van a tomar muy bien. Muchos padres sé que están de acuerdo, pero apenas ven que no la pasas tan padre en la escuela, como que se acercan un poquito y te dicen no sé si está tan chido. Para Camila, que me pregunta acerca del tema de generar bebés a base de espermatozoides en una madre y después cómo funciona el tema de crear bebés in vitro, cómo va a funcionar esto a futuro, cómo va a impactar la sociedad. Yo creo que todo esto va a tener impacto en cuestionarnos más en qué momento inicia la vida. Y lo digo porque ahorita hay mucho debate acerca del tema del aborto, donde mucha gente simplemente se para de es que apenas piensa ya de su mano y antes no, entonces antes sí se puede abortar y después no. Y eso eso genera mucho desgaste para las familias que están en situación de abuso y luego se ven obligadas a tener que criar su bebé. Esas cosas que es una situación muy fuerte. Yo creo de todos modos que sería muy bello que la comunidad LGBT se pueda desconectar de tener que pedirle úteros prestados a gente que no necesariamente es LGBT. Y por consecuencia a lo mejor entra a raíz que muchas familias comienzan a criar bebés y se derrama el debate de pueden o no pueden, porque pues ya aquí está, ¿qué van a hacer? Imagínense una persona conservadora que dice no pueden matar gente a nivel de abortos y demás, pero que llegue alguien gay y les diga pues acá ya tengo el bebé que me lo van a quitar. Yo creo que está bueno que suceda, que tengamos más acceso a estos cambios y siempre y cuando no se vuelva ahora como un tema de estigma que podamos nosotros sentirnos bien de poder tener bebé, sino me va a tocar tener un bebé in vitro porque soy gay. Alguien se va a dar ese azote y ese latigazo, te lo prometo para que me pregunta cómo deseo yo ser madre, porque yo crío, preservé mi esperma, pero pues luego entonces cómo funciona eso? Bueno, es un reto. Grey, muchas veces yo pienso, ok, tengo que encontrar alguna chica que esté dispuesta a crecer el bebé y luego entregar lo que de por sí es complejo, pero hay personas que hacen esto o encima de eso, encontrarme con una pareja que esté dispuesta a crecerlo y tenerlo, pero que piense no sé si el hijo es nuestro. Puede ser una solución el que yo entre a vivir en una vida lésbica donde mi pareja lo quiere crecer, pero eso la verdad, mira, no te miento, no lo tengo solucionado, no sé exactamente qué procede ahí. Y la verdad preferí congelar para tener la opción, aunque tengo muchas amigas trans que también me dicen, pues igual siempre al otro lado puedes adoptar y no pasa absolutamente nada y puedes darle vida a alguien muy, muy llena de amor que normalmente no estaba garantizado antes. Para Gabriel Calderón que me pregunta, conoces a alguien que tenga buenos argumentos en temas de las diferentes sexualidades, pero que sean desde el punto de vista del partido de oposición, no sea básicamente gente conservadora que tenga argumentos que sean válidos. Te voy a dar uno mío. Puede que nosotros como raza no sepamos qué tan importante es el tema de conservar la especie y en eso sí, por supuesto que estamos violando nosotros el hecho de que las familias están obligadas a procrear. Esa es la punta. Es el punto de vista conservador. Eso de todos modos entra al borde religioso, porque la religión es quien se apaña un poquito de vamos a proteger nuestra especie para que nosotros podamos existir de por mucho tiempo. Realmente no te puedo decir de muchos casos sólidos porque por lo general el camino de lo que es el progreso de libertad va hacia lo que somos nosotros. Entiendo yo y este es mi vivir, que la comunidad LGBT es bastante más abierta de mente porque está más expuesta que la comunidad Buga, pero eso no le quita que si hay una cantidad de sobre todo filósofos que si están muy a tono de no sé exactamente si esto es lo que nosotros tenemos que concebir como formas de vida. Y ahí te va otra. Hay mucha gente dentro de la comunidad LGBT que dice no, la verdad es que nosotros no deberíamos estar pensando enfrentarnos a vivir en el estándar de la comunidad que no es LGBT. O sea, qué les pasa? Porque quieren vivir en parejas. Eso es algo que se inventó la comunidad heteronormada para maximizar la vida que genera bebés. Entonces yo no tengo que estar en pareja nunca. Así que aún dentro de la comunidad LGBT puedes encontrar gente que tenga este tipo de argumentos. Yo diría que por ahora más bien búscate, por ejemplo, hay un concepto en particular que me llama mucho la atención que exista, que es el del man y su que es gente que quiere representar a los hombres que se sienten que viven bajo opresión, así como las mujeres y pelean por los derechos masculinos, que es algo raro, pero existe para Alice L7 que me dice mi parábola favorita del año. Gracias a ti es visibilidad de acuerdo. Yo conozco mucha gente que solo con existir son disidentes de género, son revolucionarios de la idea anti heteronormativa y lo único que están haciendo es pagarse. He visto mucha gente este año en particular y el año pasado también que vivió como trans por mucho tiempo y de repente dijeron ahora sí salgo del clóset. Entonces se viven de modos diferentes y es muy chistoso porque ya vivían trans desde hace mucho tiempo, pero no le decían a nadie. Eso es lo que está pasando ahorita, que es cool ser trans, es cool ser LGBT, es cool ser una persona de mente abierta y no hay por qué vivir nosotros escondidos detrás del. Yo no soy lo que soy porque dejando de lado el mes cuando para que no me abusen el motivo también estás escondiendo una gran parte de tu vida. Imagínate no poderle decir a tus amigos que eres gay porque sientes que te van a discriminar, pero también en atreverte a esconder todas las cosas lindas que has descubierto a raíz de ser gay. Eso es atenta contra ti y más allá que tu defensa. Yo soy Felipe Sola Roo, of course en Twitter. Más preguntas, por favor, más, 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 más,